Ya lo mire, ahí va, está clavento Ah, en la entrada, vale Ahí hay una que te tira manzanos, creo Bueno, a ver A ver Sí, la bolita Y el cuadrado No pongas festino ahora mismo Va, tarde Bueno, a ver, el cuadro galante es fresquísimo Relogueo, que se ha actualizado la mierda de la gráfica A mí también se me ha dado ¿A la izquierda es el más más o la derecha? A la derecha está la dos Izquierda, aquí es izquierda, por arriba He leído un cigarro a lo que viene este hombre Eh, pues, pues, pues Ya está Bueno, me voy a poner God Mode Coño, ¿qué es eso? Se está cayendo todo el mundo Se cayó Se fue a la vera Sí, sí, me ha movido Bueno Bueno El casquito A ver Hostia, lo compré El casco tengo Hola Hola No, esos de ahí adelante Los podías pulear sin pulear al bot, ¿verdad? Sí, correcto Dale la vuelta Y tiene que Tiene que estar uno en cada lado He pinchado aquí Tanquearlo uno en cada lado Sí, sí Muy buenas, chicos Soy Holes Llevo el de la izquierda ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando Llevo la derecha, ¿no? Me ha invadido el stream, tío Me han invadido Oye, ven aquí Muy buenas, chicos Soy Holes Uy, 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 uy Te, 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 te Que no veo, tío Que no veo, tío No la peguis por delante Al bicho este Que te come el área Que le falta el tanque No entiendo nada Que no veía, tío La gente se mueren en los pueblos Que se mueren en los pueblos Que se mueren en los pueblos Que se mueren en los pueblos Ahí está Sí Hombre, y la maguita Y la maguita 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 Mago tiene movida Está ahí una lluvia De esa de frost Y se quedan ahí Paralizados Bueno, no paralizados Pero La lluvia Al cono Es verdad Es culpa En mi cabeza Solo era el totem Y la trampa Es verdad ¿Quién se sube Con el F-T-L En la cabeza? Buena pregunta Yo siquiera me puedo subir Pero Cualquiera Uno de los que estemos aquí Que tengamos esto Medio controlado A lo mejor Desde arriba Te deja pegar Cuando te tiene agarrado Me parece que Al Hunter Me parece El off-down Choy Te va a tocar Vale, el tanque Que no esté Vale, ya está Perfecto Es lo que he pensado yo Pues bueno Vamos a darle Sí, vamos a meter Una paliza Que lo va a flipar Tú sabes donde nos ponemos Tú y yo, ¿verdad? Ahí Ahí a melee Ahí a melee En la parte derecha Los dos Sí ¿Sabes el este Lo de las trampas, no? Eh, supongo que sí No ha dicho nada Escribe solo por si acaso Yo estoy escribiendo Un segundo Estoy cargando esta mierda aquí Buena 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 Justo estamos delante del primer Aquí toca mi arma Mi incineatus Venga ya Cuando quieras Estoy listo Venga Hola No, es que se yo no No, es que se yo no Cinco Cuatro Tres Dos Uno Atrás Atrás estamos un poquito Esparcíos Deberíamos de juntarnos Y nos vamos a poner a tu ladito Pa' tu heras Avisadme cuando estéis los dos en la cabeza Oye, la celeidea Niña, la celeidea, chaval Ah, sí Cuando estéis los dos en la cabeza Y lo orientamos al pinche Escuchame, cuando te coja el jefe Tíate defensivo Porque te vale polvo Me tiraré yo la mano de sacrificio también Que no llego No tenemos B, ¿no? Sí Sí, tenemos el de Cristo No me deja pegar Ahora, joder Mierda Eh, eh Vale, lo tengo Vale, lo tengo Te tiro mano, te tiro mano Pa' mitigar todo el daño que pueda Me subo Me subo Tía, pero es que Todavía te tiene cogido, ¿verdad? Sí, sí, sí Todavía estoy cogido Vale Lo hemos echado, ¿no? Le faltan otros machos No, sí, sí Ahí, corta Tira BL, tira BL Tira BL Que pierdo de PS Tu Pintáos un poquito pa' aquí BHU y ASHA por fin Porque Sí, podemos curar mejor Este boss es raro, tío Y cuando tire eso, nos movemos todos Alejandro De los parásitos Y le damos caña desde ahí Lo tienes tú Es raro el tema este Lo tengo, me ha cogido Vale, nos movemos para el otro lado Rápido, salimos del fuego este Salte del fuego Vas a comer daña Y súbete a la cabeza si puedes Esto es Es pesada Ahora mismo no lo está tanqueando a nadie A mí me tiene coquillo y él está subiendo a la cabeza Ya tengo Para nada, para nada Ahí está Ahí está Sí, falta otro Nos ha muerto un killer Son dos Estillo solo ¡Nierda! Nos ha muerto un killer también No, ni me he enterado Me bajo y le pego Como pega el gacho ese Buah, he jugado más ¿Qué pasao? Un huipi No estaba yo solo Voy a huipi Voy a mandar otro Va, ni me he enterado de nada Estaba empanado Toda la pelea No me he enterado de nada No está al lado ¿Solo te refieres en la cabeza o en general? No, no, no ¿Quién estaba subido en la cabeza? Conmigo Yo estaba con él No sé ¿Cómo usaba las cadenas yo? No, no, yo le estaba dando al uno Al uno y luego le estaba dando al pincho, ¿no? Claro Entonces, ¿por qué no se ha caído? Pero solo salió una cadena, no salían dos No, o sea, no fue el killer Uy, de verdad, qué gente, macho Perdón No sé qué ha pasado, la verdad Yo estaba muy empanado No me he enterado de nada Pero que de todos modos Cuando te has subido Y yo estaba en la cabeza Nadie estaba... Ya, es que son los putos guiris De siempre, tío Se estaba borrando a... Son los putos guiris, tío Son siempre igual A la raíz, como ha gustado esa idea No es pesado, esa mierda Además, las dos veces que había que subirse Tenía uno de los dos cogido Eh... Voy a comer esto Retail people Mete el grupo ahí en el... El mago no hace nada, sí Es que es bastante regular Es verdad que el líder lo tengo yo El mago no pega nada, sí Pero nada No pega absolutamente nada Y tiene mi 10 level, eh 356, macho BWD era, ¿verdad? Sí Nivel mínimo, yo que sé 356, macho 350, sí Vente sacando si quieres el portal Y traemos al que sea rápido Es verdad Y voy a ponerlo también por aquí Vale, entonces hemos dicho Eh... Ahora para el siguiente Eso Eh... FTV Eh... Se sube Y luego Que se suba... Cualquiera Se suba... Lo digo porque está aquí Lo acaba de decir 10k de presa en el mago 10k de presa No tiene que estar pendiente de los AD, ¿verdad? Claro Ni de los... Ni de ralentizarlo ni nada O sea... No quiero... No quiero a nadie que se encargue de los AD en la cabeza Por eso Bihu o Bihu o el pollo Cualquiera de los dos Y como Bihu está aquí Sí, tiene razón A ver ¿Sabes lo que tienes que hacer, no, Bihu? Subirte y... Y le tiras el lazo Y le das al pincho Sí, solo tiene una habilidad Y la punta al pincho Madre mía Esto es valioso Sí, te lo cantamos por aquí Cuando ya que... Cuando ya que subís Se empiezan a subir Cuando cogen a uno de los tanques, ¿puede ser? Sí Creo que sí, ¿no? Sí, sí Cuando cogen a uno de los tanques Ya se puede... Ya se activa lo del pincho Es que no tengo ni puta idea De nada, mecánicas, tío Avísenme nomás A la semana que viene Seguramente tenga yo un Gial Ya subió Joder, tengo que hacerlo yo, tío El tanque es mucho más fácil de encontrar Yo el tanque lo tengo casi, casi Y cómo se sube uno... Tú tienes a tu tanque Le he visto alguna vez Que pone... Casi, casi Para subirse, pero... Y no es mala idea que rotemos Hasta que haya más giles Mi colega está a nivel 60 y pico también Hace 70 Ah, en las mames ¿No estamos apuntados o sí? Sí, sí, está apuntado Sí Es que hay veces que me sale la ruedita esa y otra cosa que no ¿Lo tengo que actualizar todo el rato o van saliendo aquí? No, van saliendo en teoría Esto va a ir mal Mira Un pala Ya Pongo el círculo lejos, ¿no? El armario Ahí lo tengo Pues para adentro Encima tiene la doble spec también Long life spy Vale Vale, pues cuando crees Me salgo del... Que poco me gusta esta idea Venga, Bihu, te avisamos por aquí, ¿vale? A ver Que no estoy alimentado Me cago en 10 Esto es guipe Mierda Oye, oye No, pásame No, pásame No, pásame, pásame Joder Aquí da igual que lo tanque primero Sí, da igual Tú pega todo lo que puedas y ya está Que lo tenga, que lo tenga No, pues No, puede ser Le va a morar Al pirofuego Dale un poquito más Para la parte del fútbol Que tenga menos área No lo tire ¿Por qué me siguen a mí? Yo tres veces fallo el culo, no, vea Vaya hostia Vaya hambre Eh, eh Cadena ¿Cómo subo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No sé No sé No sé No lo habéis clavado, creo Ah, vale Vale, 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 vale Perdón Falta una cadena Ahora vele Voy No me he dejado hacer nada Claro, tío Es que sin Sin un tanque abajo Ese rato Se muere la peña, tío Sí, sí, sí El agro del bicho A la que se unten un par de mierda Se cepilló antes A dos o tres personas Es normal Igual si lo haces muy rápido Tal, pues sí que Puede ser, ¿sabes? Porque ganas mucho DPS, pero Ameja pegarle Ah, mira, está ya Mira la vida que tiene ya en este intento Se me ha ido la olla No sé por qué me he movido Qué mal No sé qué ha pasado ahí, tío He vuelto loco Ahora me tiene cogido, ¿eh? Vale Fijo la cabeza Aunque ya Lo que podría hacer es hacerle pulgar Sí, le queda un millón Hacerle DPS Muy bien Fácil Qué mierda Vaya mierda Esto... ¿Esto quién? No tenemos a nadie que lo use Sí, hombre Sí, hombre Ah, sí Hacerla de la muerte Escarcha Y herrero Y lo segundo Para droida Recuperación Lo de agil Tengo la pechera de ese Tengo la pechera de ese Vale Estamos más o menos, ¿no? ¿Un bogavante o que era un bocadito carne? Bueno, yo creo que tengo el cárcel amarillo Voy a tener que meter un repair Cuidado que no estoy aquí todavía Pero es una mierda Me ayuda Voy a hacer lo contrario que diga Me lo llevo que me he quitado defensiva Vale Lo que aguante es aguantado Que sí, que tiene razón Pero bueno De todas maneras Ft V Que no te fíes mucho Porque el addon ese Que te dice el porciento de mejora de los objetos Eso es un puto mojón Porque Eso va Va como el culo Se lo va a decir Se lo va a decir por su lado Y el tema de Wowgeas y tal Y yo lo he muerto Venid, venid Revivir y entrar Que esto Si no, no va a caer Se lo va a decir por su sur Esto es que tenía ganas ¿Separarlos o algo? No Lo he cogido los dos Porque me he tirado defensivo Pues intentar aguantar más Y estirar el chicle Pero mire Ya mi linda ha vuelto Pero ahora sí te voy a reparar Hazme un portalico a Orkina Si puedes, por favor Tengo el mamut Y el amor Era por no haceros mover Me invocaba el bici El puto giri de mierda Todo sea por el drama Venga, se la va a poner Se la va a poner Porque quiero tirar bosses Que si no Venga 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 El puto giri dice Dice Hermano ¿Quién eres para ponerle semejante buffo en esa mierda de mago? Que si Que tiene razón Pero que Grifeando Tío, no me digas lo que hacer El loco ha puesto El bici ha puesto Dei en el mago ¿Qué es el dei? ¿Qué coño es dei? ¿Qué coño es dei? ¿Te ha reparado fuera o no? No, es que no se lo que es dei Nada, se El tío está llorando bestes ahí Del DPS Vamos, que está llorando Porque no lo tira O sea, está llorando Porque no se lo tira Básicamente ¡Ay, ay! Por favor No me echéis de la raíz Solo intento hacer CPS Bueno, entro Venga, ya se lo he Diciendo que está Que está grifeando Porque le estás tirando eso al mago En vez de Es un yorica de mierda No me cae bien este tío, eh Me está tirando al mago Pero tú sabes la historia Que me está contando Te está diciendo Es que beneficia es Más por tenerlo Por ponérmelo a mí Venga Tira radio Vamos a darle Y yo Me está llenando esto De esto Venga, sí Un reddit check Vale Venga tú con el que eso Y pongo que se libere Sí, sí Por ejemplo Bueno Estaba como barrando No sabemos que se va a ir Mira, que encima habla español Y todo el tío Me van a echar de todos lados Estamos de Chile, hermano Estoy empacenado Y no puedo, eh Hostia ¿Qué pasa? Es el almacenado Estoy refeando la raíz Esto es tonto, tío Ni que fuera esto heroico Me cago en la puta, macho ¿Y ya lo? Bien Pero no deja ir Hacerlo de peso primero Hasta que se haga el escudo, eh Ahora Está el escudo Venga De peso al otro El otro vale El de fuego Tened cuidado con el rayo, eh Valtarle mierdas ahí Castea más Que lo que le pueda Cabe un tío Toto gui, tío Siguiente corte de alguien El siguiente es mío FTV Ok, le falta Vale, el siguiente es tuyo Quien murió y me llega lo que hace Sí, hombre Eso hemos llegado ¿El de fuego tuyo? Eso hemos llegado, hombre Ah, este es el de fuego Entonces, ¿cuál es el que le está pegando? El de... El de... El de rayos, no el otro El de... Estaba rico Oh El arcano, ¿no? Eso mata Eso mata random El siguiente es mío, ¿vale? Metele un res en comba al bijo Eso es Siguiente tuyo, FTV Es un grande Ay, que se muere Te tiro a mano Eres un grande Hijo de puta No puedo a ti para... Que gasté a todos, tío Mira Aquí hay que pegar Si no, mentira Hacerle foco al mamatron Vale, ya, cambia Joder Joder ¿Por qué me cago todo? Cuidado con el rayo Cuidado con el rayo El pollo, tío Se lo va a comer Tírate algo Unidad electrón Activa data Qué poco ha pegado, ¿no? Muy bien He pegado poquísimo, tío Esto es para nosotros La perusa es el generador de poder Para el bijo Esto es para nosotros A mí no me gusta Si lo quieres tú, te lo paso Dame un segundo Que lo miro Porque si no me... Me gusta más el mío, me gusta más el mío, de herrería Es cinto, ¿no? Sí, sí, el peli Uh, que ha hecho el cabezón, chaval Powerball, sí Sí, es el bijo ¿Lo quieres? Sí ¿Lo quieres? Toma No, ya no voy a responder al tonto ese Y una capita para el bijo No sé si me gusta Pero bueno ¿Vas a hacer ya? Dos 50 Bueno No lo queréis ninguno Nada más ¡Me lo he ganado! Sí, sí Espérate, espérate, espérate Espérate Me lo ha ganado el equilibrio, hijo de puta 26, para mí Ay, ay, ay Si todavía estuviésemos whippeando algo Pues entiendo todavía que se pueda llegar Pero la peña es que va Va normal Se ha tirado tela, ¿no? Una cosa es que me diga Oye, yo creo que estaría mejor si me tire esto a mí Pero es que ha habido un plan, tío Que estás grifeando tu ray ¿Por qué le tiras eso? ¿De qué vas a chorrar? Ay, qué bueno yo que sé Tío, ya te digo que si estás whippeando Que dices joder Pero si es que... Ay, ¿por qué no se me ha activado? Ese es mi mago Ese es mi mago ¿Has pisado en plátano o qué? ¿Cuál es el tuyo? Ese es mi mago ¿Cuál es el tuyo? Ahora la lepita ¿Estás grifeando o qué? Ese es mi mago, tú No sé cuál es el tío Este es el mío Venga, estamos paquitos, ¿no? Espérate, espérate Déjame restear, por favor ¿Por qué tiras el pollo por tela? The fuck ¿Estás comentando? ¿Cómo? ¿Por qué el pollo lleva tela? No, vamos primero a la izquierda, ¿verdad? Sí ¿Dónde le fue el dragoncito ese? ¿Dónde le vas? Me he perdido algo Me he perdido algo, ¿no? Porque si no, no me lo explico Qué grande Me llegó la cabeza Esa cabeza No sé si es prevista No creo que sea prevista Voy a mirarla a ver Hostia, he pegado poquísimo, tío No sé qué ha pasado, pero De momento bastante mal Lo que pega ¿Cuál es el bis? El bis Vale Este, que recuerde Ah, este sí Bueno, ¿veréis comida o no? Este es cosa de los... Sí, échate ahí un... ¿Qué hay de cena? O langosta o... O jabalí Buenas de ches Échate langosta, una paella Venga, voy a... Como he dicho Voy a grifear la raíz ¿Cuándo había que cambiarse al jefe? Cuando tiraba... ¿Cómo se llamaba lo que tiraba, tío? ¡Buen trabajo, chicos! Espérate un segundo ¿Megra? ¿Megrio? ¿Masacre? No, no era masacre, ¿verdad? No, eso lo tiraba cuatro veces Y se moría el robot ¿Qué era? Enemistad Cuando tiran enemistad ¿Qué cambia de tanque? Vale ¿Cómo se ha puesto el guiri, eh? Madre mía, tú Porque le he puesto un buffo A un tío, no a él Nada, chaval Venga Vete a jugar al puto retal de mierda Venga, chuparla Pues si se pone así por eso Hostias A ver, cena Voy a dar por hecho que sí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Hola Todo al revés Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Suerte que me curo Muerto Lo tienes tú, eh Sí, sí Muy mal No te mueras Tres Dos Uno Muy mal, muy mal Mal tanque Madintina, madintina Levántame, levántame Como tir en amistad Nos mata a los dos Tanquea Pilla, pillalo, pillalo Las marcas Tienes dos marcas Por eso no te levantaban Ante la vida Me curan la mitad menos Tres Dos Esa es la cuarta ya Esa es la cuarta Hay que stackearse Pobrecito Tira TCD Me quedan 30 segundos todavía No tengo mano Tiramos BL cuando se levante el robot O ya Me quedan 30 Tres Dos Uno Ahí se levanta Venga, mete BL Cinco segundos y te lo quito, ¿vale? Muy bien No te preocupes, pero a mí me lo aguanto Mira que Estás segura Pegado con todo, tío Estoy pegado con todo Le ha ganado el mago Pa' que veas Toma, 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 toma grifeo, gilipollas Muy bien, muy bonito Buen trabajo, chicos Eh Eh Mira, primero de esto Ahí dentro Ya las parece Le toma grifeo, gilipollas Justo tengo el mismo Pues este video va a triunfar Porque todo lo que sale lo tiene Algo que creía imposible Ya te digo Y estos son principios pa' FTV Así lleva a los de tierra a lo mejor Pues... ¿Te lo miro o qué? ¿Te miro el de este? Me ha pegado un montón, macho Mira, yo te lo doy Y si no, pues se lo da al hacha Pa' que lo desencante Yo qué sé Están pegando un montón Últimamente Dime, Marisa, eh Nada, vas con cuatro piezas del tier Menos las hombreras Que llevan las de Halfo Jotasala Bueno, bueno después Para acabar con la red Bueno, no Tienes que... Tienes que rolear con Melinda Que también es encantadora, ¿no? O ese personaje no No, con este no Con este soy minera y... Herbolistería Sí, aquí, aquí Herbolista, vaya Yo he pegado bastante poco, la verdad Sí, a tope Esto lo subí Le he dado con Thor Realmente le he dado con todo, eh Bueno, tú con addon puedes hacer ahí... ¿Qué? ¿Otra vez, eh? Tienes el Gater Master ese Sí, sí, sí Ahí lo que pasa es que... Subí del 80 al 85 Lineando y con herbolistería Hostia Sí, lo de... Aunque te las marca eso Lo único que pasa es que cuando abres el... Cuando le das a la M sin querer Lo mismo te da un hit Tú o algo, o sea Todo lleno de puntos ahí y todo... Me ha recordado el tío este de Pandaria Que subió en la zona inicial de los pandas Solo cogiendo plantas Hasta el 90 Pero lo que pasa es que puedes seleccionar lo que tú quieras No te enseña todo Tú dices No, quiero ser lo de las profesiones que yo tenga Pues te enseña Solo de las profesiones que tú tienes El lado Hombre, eso es de Sarel, bolistería y minería Un poquito Está bien Lo justo Pues es que todo eso es lo que te puede salir, ¿no? No hay más cosas Bueno, está lo de las cosas esas de aire La pesca La no sé qué Es verdad los bancos de pesca ¿El qué de aire? Eh, no estaba eso de que cogí unas bolas de aire La nubia Lo de ingeniería Lo de la... Los remolinos, ¿eso? Sí, ¿no? Algo así Ah, andale Eso es rato Eso es nuevo del Kata No, eso estaba en la Burnin ¿No te acuerdas? Eh, jugaste la Burnin No, la Burnin no la llegó a nivel máximo La Olympin, sí En la Gran había peña por ahí Pillando mierdas esas con Mierdas esas de ingeniería Esta también lo de arqueología Lo de no sé qué Bueno A ver, nene, que lo tienes todo tú A ver si te van a cascar No, toda la que le den ya al dragón El dragón está para caer ya Cuando eso me quitas el grande si quieres O lo que quieras Vaya opción me comió He escuchado un toro muerto por ahí La ha pillado el Sanfer, mire Vale Eso es un chiste negro Bueno, sin bajas a la pared Si bajas a la pared ¿Esta cola es el Delocón? Ahí El Maloria El Temama El Temama era el que sabía Ah, este es horrible El Delocón El Temama está desaparecido en combate Bueno, ¿tienes echado el lado de los juegos aquí? Hostia A mí me viajáis en paz El Priess este que tanto sabe, ¿no? Se lo sabrá, ¿no? Sí, sí, el full grifeo este Eso, eso No hay ningún voluntario El don grifeos Yes Toma Jalquitos en pegas Gilipollas Bueno, primero a uno Estos metían como poderazo borracho Yo he pegado estos dos a uno Voy a marcar Ahora otro Joder, ¿por qué marcáis justamente al que no pego yo? No podía hacer nada Cógelo, cógelo Ah, buena puta Sí, sí What? Ay, que Que se lo han cargado Me voy pegando un pulleo Bueno, esto es muy triste Me dice Yo podría hacerlo Pero rompe mi DPS Que no os importa tu DPS Encima reaparece el que nos hemos cargado, tío Qué putada Ahora lo han marcado Rompe mi DPS Pero si has perdido ahora Ay, yo puedo hacerlo Pero me va a romper el DPS Así que hoy no puedo No puedo Que lo van a hacer ahora ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿El lomo? Le llamaré el grefeos Voy Toma, don grefeos Mira, esto coja la gasga tuyo y la revienta, pobre Hostia, son ya, son 100 y media, chaval No, te encharco las bujías, mi niño No, te encharco las bujías Hostia Voy a fumar la luz Vale, vía el azul, todos separados Vía el rojo, todos juntos Vamos a probar el método de... Fica en pos El llorico Que se que habla español Pero el tío hablando en inglés Por no escucharlo, tío Dice que se va a encargar el de los gong Va a meter un doble gong ¿Qué es eso? Pit of Saron Vale Ah, el foso de Saron Esto no se le puede hacer sacle o alguna mierda esa Serán inmunes los cabrones estos, ¿no? No lo sé, no he probado Pero tenemos dos pries Digo, porque si entra, pues... A ver... Saca... Marca otra Y uno de los que no está marcado Que le intente meter un saclemeling Marca otra para que después caiga calavera Yo estoy con el ruida Yo he preguntado porque es que no lo sé Hostia Vale Es verdad, si este tío lo sabe Mira, está diciendo Vamos a separar los dos y dos, ¿vale? Vale, pues márcame uno de la izquierda Y me los llevo los dos de la izquierda, vale Tú, el de la calavera y el otro Y yo los dos primero, esto Vamos Vale Venga, pues yo los pillo ahí Ah, pues no Kill one on the left Matamos a este El spune es exagerado, tío Matamos a los mis primeros Uno de los tuyos, mejor, ¿verdad? No, que gran Ahora allí Es que si no va a comer mucho daño Mierda, amigo Joder Ya quedaron Y los matamos los dos La mano de Freddy Krueger, tío No salgo del stun, colega A ver, mata a ese primero que tiene menos vida Mira que voy pear Voy pear en un puleo, tío Pa' la venta Me estoy pegando poquísimo, tío Marca... Un segundo Está siendo raro esto Me estoy pegando poquísimo, tío Vale, vamos primero a este Y te coges Tú los otros dos y yo estos primeros Spirit Eurisand en la X La calavera en Spirit Eurisand Vamos a tener otro Para acá Para cual Ya, está bien así Tenemos dos Tenemos dos igual Ah, cojo yo esto Vamos a hacer lo mismo Y ahora este Aquí Aquí Ahí va Ahí va Eso de que los druidas ya no sean arbolitos durando Me parece feo Ya, ahí me rompieron Ya, lo tienes ahí que sacar y te duran ahí menos Es una mierda No mola, no mola Ahí me gustaba ir de arbolito Ahora es un CD, claro Es una mierda Para mí es una cagada eso Eh, aquí sí Es una cagada Es una cagada Van a hacer un Wacker Tiret Van a decir de la expansión, ¿no? Ya ves No van a decir nada nuevo, ¿no? Supongo No van a decir nada Van a decir no sé qué Eh, en 24 horas sale la... The War We're in Y ya está No, había que tragarse esto, ¿verdad? Ah, no No, no, no Aniversario Bueno, ¿quién se va a encargar de los juegos? Eh, este hombre El Shadow El pesado El tóxico El pesado, eso es El tóxico El simpático Marcas o algo? El tóxico ¿A cuánto nos lo cambiamos? Este se lo puede tanquear a uno Así que vamos Venga, directamente El tóxico Venga, vele Voy El tóxico Sí, sí sabe tirar Guau, he bajado mucho el DPS No sé por qué, pero... Tengo que... Mierda, amigo Tengo que... Re... Reforjar el personaje, supongo Otra vez Uff Uff No lo hago, maricarme Sí, maré Con cada paso Vuestros guaratones Se hacen que He nacido fuerte Y framoroso Casi un sorprendedor No podéis escapar Este igual lo podríamos ver Intentamente en heroico Ya lo puedo Ya lo puedo Vale Ahora he pegado más Ay, me comió eso Bueno No he dado tiempo ni a castear O sea que los gonges O sea que los gonges Lo único que es un... Cuando vaya a castear se le da a los tunear y ya está Cuando captea la llama abrasadora Cuando captea la llama abrasadora, el aliento sónico no hace falta Sí Pero es así de simple, sí O sea que lo puede hacer incluso un healer, ¿no? A ver... A ver... Sí... 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 Pero el healer... Porque le da... Lo tunea y... Y... Sí, pero... Tiene que ir moviéndose entre los gonges Porque cuando usa uno lo derrite Esto... Esto... No... ¡Oh! ¡Oh! Eso era totalmente innecesario Hígaro y cazador Chica guapa este Pues pa' ti Vis Por eso voy a tirar Colt Voy a tirar Ned, ¿eh? Sí, a ver... Ya sé... Ya lo sé Va... Pues se lo ha llevado el... No, se lo ha ganado el... No, se lo quité Ja, ja, ja Grande No ha sido una... No ha sido una tirada muy alta igualmente Grande Todo igual Yo le he ganado... Yo le he ganado por uno al tonto Me lo ha convi de... De brujo y de tal Ahora, Vivo, ya tiene estos objetos, Vivo ¡Me lo va a dar! ¡Qué grande! Sí, a ver... Algo tiene que decir 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 ¿Me lo va a dar o qué? Vamos, que estamos aquí, estamos aquí Que grande Eso es por la moto, crack Eso paga la moto Llena de tanque Ah, sí, ha caído un cinturón Siempre el cinturón y... Y el achaco, tío Si me da esos dos objetos Le digo No me des... No me des la... La pasta por la moto Se está... Se está apagado Es el BIS Lo mejor del de K Es que no te vas a... El BIS es en el HC, claro Ah, claro Pone los tuyos Pero el de tanque Pero el de tanque No, no es el BIS No, no es el BIS El BIS es de Chogal HC, claro Sí, con... Y ahora me imagino que con... Con los épicos en... Sí, ahí tiene razón, eh Y... Y Zulgurú, ¿no? Ya tiene que valer mucho menos Dicen, no estoy... No sé por qué... El druida tira por... Por tela Lo que ha bajado del precio Son los cristalitos Sí Ha tirado Neth, sí, sí Yo le he ganado por uno, mira Ha sacado 20 Y yo 21 Le he ganado por uno A ver... Tiene... También lo puedes comprar ya por... Por justice esos Que es casi lo mejor Para... Para cambiarlo por pasta Ay, qué pereza este, tío ¿Tú quieres estar aquí adelante o detrás? Ya... Sí Yo tampoco lo... Eh... Ya... Detrás mismo Vale Es un poco raro Yo tampoco lo entiendo Yo tampoco lo entiendo Yo tampoco lo entiendo Azul... Sí, y rojo juntarse Rojo juntarse Y el verde... Separarse, ¿no? ¿No? ¿No era así? El verde separarse Sí, ¿verdad? Verde da... Sí Verde separarse Verde 100% más de daño Así que... Verde es reventarlo ¿Han puesto para comer? No lo han puesto para comer, tío Pues me como una polla Seguro que cuando acabe la raid... El ignorar que le voy a meter al... Al priex este va a ser poco Ya te creo No... 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 No jodas... No he tirado pull... Da igual... Me pillo yo delante... No lo tanqueo... Que poder mal, ¿no? Aquí... Así... Mirando al... Mira la cuenca Aquí, aquí, aquí... Mirando a la raid... Ahí, ahí... Ahí está... Ahí está... Roja ¿Eso qué es? Vale, roja es... No, roja era... Es junto... No... Juntarse... ¡Me cago en Dios! Roja era junto... Si, si... Roja es junto... Si, si, si... Haces piña... A ver... Me... Cojo a los... ¿Dónde están? Esto va a ir mal... Deberían estar los afuera, ¿no? Está en azul, eh... El pozo... No, está en rojo... Está en rojo todavía... Reléase... Ahora ya viene... Esto... Vale, ahora sí... Azul... Eh... Predearon... Píllate un lateral... FT... Porque total... Como estamos poca melee... Te puedes poner... En una de las patas... Son los chicos... Esto... No tengo que llamármelos atrás, ¿no? Lo que le falta a la inteligencia... Lo suplen con cero... No creo... No os juntéis conmigo... Que os ha dado daño, eh... Hombre... Mis fracasos... Serán vuestra caixa... Vale... Se pone rojo... No... Verde... Eh... Para atrás... A los... A los... A los... A los... Tira PL... Vale... Ahora cuando se vuelva al medio... Lo... Lo dejamos... Dispelar a vos... Dispelar a vos... Alguien que pueda dispelar... Eh... El Cristo es el único que puede... Roba a Hechizo... Eh... Contra Hechizo... Ya está... No, ya no lo tiene... Ya no lo tiene... El... Chico... El chico que se me va... Va a salir cojones... ¿Por qué tengo yo al jefe? Has tirado tan de área o no... No... Dale... Ya... Como le he tirado... Le he tirado... InstaRest... Al... Al... Al healer, eh... Madre mía... Eso se llama calidad, chaval... Insta... InstaRest... Al healer... Le he tirado... Oh... Muerto... Muerto... Mierda... R... No... No... No voy a poder... Es con los ahí... Con el jefe... No jodas... No jodas... No jodas... Me ha tirado la trampa... Muy tarde... Comió muchísimo daño... No jodas... Oh... Alguna... Oh... Un chillete... Es que el... Si ves que estoy así... Y no... Me tira la trampa... Tira de una ventisca... A los... Que puta da... ¿Y que estás lejos de los A? Eh... Si cuando acabase la fase del verde... Y matásemos a los chicos... Tenías que volver... He bajado en DPS... He bajado en DPS... Me lo vuelvo a llevar allí... Ya está... Claro... Yo... Cuando se ponen verde... Guau... Como me... Como me de esos dos ítems... Se matan... Va a tocar... Reforjar al personaje... Demonología... No lo sé... Tira... 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 Mejor no me vuelvo a tirar... Se ha vuelto a caer... Pero vamos a ver... Te acabo la pluma... No, no, no... Es que si seguía con la pluma... Me iba yo a la lava... Eso te iba a decir... Se habrá tirado yo... Y papá Nefaria... No... Por la derecha... Que ha tardado menos... Claro, claro... Me iba para allá abajo... Con las patrullas... Ya no habéis estado limpio... Mira... Os veo pasar... 32 segundos para necesitar... Madre mía... Vamos, vamos, vamos... Un puto troll... Mmm... Mira, mira, mira... Uff... Uff... Has ido al baño, ¿no? No, no, no... Sí, 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 sí... Me revolqué con... Con... El... El... El tauren ese... Me he ido... A lavar las rejas todavía... Hoy se escuchó una nena... Que le estáis enseñando a jugar WoW, ¿no? Que se agila... No, es un nene... Es un nene... No, no juega al huevo... Está jugando... ¿A qué estás jugando, vida? A Roblox... Uy... Cuidado con el Roblox... Cuidado con el Roblox... Sí, con los chats... Además, no... Ya les tengo... Súper, súper avisado... Que... Al otro lado... Nunca se sabe quién es... Y que pueden contar mil historias... Y les he puesto ejemplos... Porque al final, pues... Si lo ven, mejor... Por mucha historia... Por aquí todo el mundo con hijos, tío... Nunca van a llegar... A la chapa que le está metiendo el Fries hoy... A... Exactamente... 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 Sí, sí, el Fries ese está... Madre mía... Ese sí queda chapa... Es increíble... Madre mía... Madre mía... Que nos vamos... Ya va... Cinco... Cuatro... Tres... Uy... Hazle caso... Llévatelo para atrás... Vamos a tanquearlo aquí... A ver si... Se le gusta el hombre, ¿no? No sé... No he probado tanquearlo aquí... Yo siempre lo tanqueo donde aparece... Eh... ¿De pel? Ay, no le he tirado a este tonto... Ni duda... Ese es mi colega... ¿Dónde está? Ni de aquí... Todos juntos, rojo... Avisadme que no cambia y que no veo bien el color Si, así en rojo Me tengo que llevar a los haz de aquí El cataquins, que pesado, tío, ese tío Vale, va, va a cambiar breve Ya no creo que tire el área otra vez, me lo llevo Eh, que me dejo uno A un teal es que creo que he metido el de área, eh No pasa Vale, está con el azul Es muy pesado el tío ese Atento que se puede teletransportar enseguida, eh ¿Y pel? Ay Lo que le falta en inteligencia lo sufren con ferocidad Uy, hay muchas A esta vez, eh Vamos tardando más de la cuenta Es cogelado Oh Levantadme, levantadme, levantadme Tienes los A y todo, eh Tira BL No sé si los vemos, eh Está caindo muy rápido Atento ahora el display cuadro del hogar, eh Estáis solo con un healer, eh Darle, darle Estoy pegando con todo, tío Sácate, sácate algo de aquí Dispel, dispel, dispel Ya, listo Lo que se cura Se está curando Están muy lejos, pone Ahí ya no lo aguanto, eh Está casi, casi 800k, 300k, dispel, dispel, dispel Matalo, matalo rápido, matalo rápido Matalo rápido Que van pa' allá Nada No, no podemos, tío Joder Que puta Se le ha descontrolado todo cuando te moriste Los A volvieron pa' acá Dispelado Que poco he pegado, tío ¿Qué está pasando? Que antes de que sacara el El verde Llevaba Llevaba muchísimo Llevaba como ¿Qué está pasando, tío? No me estaba cayendo No entiendo Estoy pegando poquísimo, tío Ha tardado mucho en tirar el verde, ¿no? La otra vez Estoy pegando poquísimo He pegado bastante poco Con descarra de sombra No, cuando dijiste que tenías un montón de Ats Lo que no podía Al menos yo te estaba curando a saco Porque dijiste lo que tenías un montón de Ats Y empecéis con las curas a saco Y no, era capaz de subirte la vida, ¿eh? Ni con instantánea Ni nada Cuando te lo he dicho Es que estaba ya con la vida Lo que estoy viendo ahora Es poco DPS en los Ats, ¿eh? Es que no ha cambiado la peña a los Ats Por eso es que yo creo que no te han matado No, no, es que yo no he matado los Ats Hay que matar a los Ats No, no, no No se ha muerto desde el primero ninguno Por eso Que no ha cambiado los DPS No han cambiado a... Yo soy verdad que no le diga a los DPS A los Ats Es que el único que ha hecho daño Ha sido el... El PRI-SADU Que le ha hecho un millón y medio a los Ats Porque los demás Yo no he pegado El siguiente es FTV con medio millón Y los demás casi no tienen daño a nada Yo no he pegado a los Ats Hay que pegar a los Ats Obviamente Cuando tengas los Ats Cambiar todos a... Por lo menos los primeros Luego ya llega un momento Igual ya pasamos de ellos Y rematamos al boss Pero los primeros Más que nada para que no te mueras Eso Ahora me entero Hay que pegar a los Ats Ahora le pongo ya aquí el Ray Warning En cuanto salgan los Ats Ahora me entero En el Start El fraco Dice que Dice que hay que matarlos en el Start Ahora me entero Me tomo yo una comida You can kick it, bro Que yo puedo kicker Es que Está tonta Voy a ponerle a este Que te lo dice el Chava Posiblemente ¿En serio se puede kicker cuando llamas a los Ats? No, cuando llama no Cuando hace lo del Arcanes Acordaros que los Ats no se matan hasta que estén verdes Cuando estén verdes Lo de Revisa de Ration Bueno, le voy a dar No, lo único que se puede cortar es el Arcanes Storm Que es lo que hace el daño Intélecto, tira a Intélecto Grifo, por favor Y el Hunter que te tira de trampa A los Ats Para que te vayan lento y no te enchufen mucho Aquí está bien No se puede kicker eso tan rápido, tío Ay, que sí se puede Se puede interrumpir cuando saca los Ats, tío No me lo puedo creer Yo no lo sabía Posita Hay que juntarse Venga con la puta Yo el Arcanes Storm, ¿vale? Yo me guardo mi kill para el Arcanes Storm Además ya lo buscáis Es muy rápido, ¿eh? No ha dicho nada Cortarle, cortarle, cortarle Ft, cortarle Ah, que se corta cuando lo canaliza Sí, sí Dispel, dispel Dispel, dispel La botella, la botella Quítasela Ft, guándate tu corte Para posir el de los Ats Yo me cargo del Arcanes Storm Tengo yo el corte para los Ats siempre Sí, pero tú hay veces que no estás de nuevo Ya no tengo corte, ¿eh? Hay mucho jaleo, ¿no? Atrás Ahí va, no tengo puesto el Asión Estamos lejos Azul, separarse, separarse Entonces pego a los Ats Venga, por aquí No tengo corte Sí, tengo Hostias Y ese daño que os ha caído a los dos No sé qué ha pasado ahí, pero me ha reventado Ahora está un poquito cerdo Aquí, separate de mí, separate de mí Que tengo el buff Ahí está la verde No, ya, tío No, ya, se ha bugueado Ahora van a salir todos a la vez Ahora van a salir todos a la vez Tíra BLE, tíra BLE, tíra BLE Hay que matar a los Ats, ¿no? Fueron directitos a por ahí Vale, calla, venga Creo que el tema de cortarle lo de los Ats Es que luego salen todos a la vez Bueno, se ha muerto Sí, sí Igualo, sí Cinturón de mierda Sí que no estáis haciendo caso al Priest, tío Pero yo ahí le veo futuro Es el Ancelotti del WoW, tío Esto es para el CTW Esto es para Don Pope Lo quieren, ¿no? Toma, Chobi, si lo quieres Sí, sí Ese está de puta madre Tira el rol ahí, Robert Que se vea el rol, que se vea el rol Tírales ¿Tiro yo un rol a ver que dice el PRI es, o qué? Es Stubi, efectivo de rol Que se vea, que no quiero la tontería del otro Esperate, esperate, que tiro yo el rol Ah, mierda, después Y eso es para dormir de la recuperación Es que solo me da 10 más de espíritu que el que yo tengo Tú tienes el TIA, supongo, ¿no? No, no lo tengo Estoy en ella Un truidad de recuperación Usted, tengo un montón de gente que voy a ver Vale, aquí como ¿Cómo queréis hacer? Le he quitado el IRL Cristo, tira el rol Se lo tengo que dar otro Tira, Bihu, Bihu, tira, tira Y el otro es Enchanter No tiene los anillos encantados Busca amigos españoles I will report Busca amigos españoles Recuerdos de Vietnam ahora me vienen Bueno, recuerdo del Vietnam de la semana pasada 20 veces de aquí, ¿no? Hago la puta Me voy a hacer un cigarro ¿Queréis intentarlo de matar a Onisia? ¿Cómo queréis hacerlo? No lo sé, no lo sé Y pensando Lo voy a salir a Montseo Esto va a ser, esto va a ser curioso Se ha quitado muerto de encima Me voy rápido A ver, negro Tú, tú que estás fuera, negro Di tu sana opinión Ya, a mí me queda un boss para ir a ese también Yo sigo con la opinión de que bajarle un poquito de vida a Nefari En la fase 1 Luego nos quita muchos marrones Si se tanquean bien Y tienen bastantes healing Hágalo Y ven que sufren de healing en la primera fase Ah, si aquí se ponía el tío este de healer también, ¿no? El... Ya se ha cambiado a disciplina Ya se cambió ¿Quieres que me tanquee yo a Onisia en la primera y a Nefari en la tercera? Si no podemos llamar a mis vecinos José Y que no nos farmé a Onisia y a Nefari Me refiero ¿Sabes tú tanquearte a los A de la tercera José? No Tienes que darle vueltas alrededor del círculo Más alejado posible Vale Mira, eso vi yo en uno de los vídeos Se quitea, no se les pega Se quitea No se les pega, se les quitea Eh... Me oye... H Vi yo en uno de los vídeos que lo ponían Mira, estaba una marca Que el de acá lo cogía Y se quedaba con los AX Aquí detrás O sea, ahora quitamos la marca azul Pero para que lo quiera Ahí, quieto Y el BOX O sea, y el Nefari Estaba en esta esquina de aquí A tope Pero los AX no se pueden tanquear como tal Tienes que quiquear Pero no, no, no Exacto, quietos no Eso... No hay healer Que levante eso, eh Una vez voy a hacer los grupos Eh... Yo necesito uno conmigo Voy a ponerme al healer A ver Voy a separarme aquí Para entender Al... 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 Cataclysm reporte Den... Eh... Lo que es mi Porque como el... What a tener novela Cuando hace daño Va curando automáticamente Al que menos vida tenga Entonces... O entonces tú te vienes conmigo ¿No? Cristo, lo del rol del... Cataclysm no es un niño Es un... ¿Un... Barra de rol? Es un... Ecuadorian crecido Espacio 99, eh O si A ver Ecuadorian man Nos falta uno más En nuestro grupo En el 3 En el 3 Estamos tú No puede ser Bueno, sí Claro, un DPS Para bajarlo Vale, sí Ahora lo pongo Yo, yo 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 soy voluntario Yo Estrella Si venga tú No quiero estar con el chapa Gracias Vale, cada uno en su grupo Tiene a alguien que corte ¿De verdad? Sí Y que hay que interrumpir a los ads Si no hace poquito Ecuadorian man Un grupo Uno Triángulo ¿Qué? Yo soy el grupo El grupo no Triángulo Triángulo ¿Dónde está? No sé Yo te escucho Yo te escucho De verdad Tanga 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 Voy tango Vale, entonces Eh Para, para Un segundo Sí A ver Quiere que le dé asistencia A ver Que es lo que quiere Me acaba de quitar mi pila De la estrella ¿Por qué? No te pongo la mano Ah, que lo quieres poner Pero coño No lo estamos viendo Desde ahí No, realmente así es mejor Sí, sí, no Sí, realmente así es mejor Las cosas como son Grupo uno Repito Grupo uno Triángulo Grupo dos Diamante Grupo tres Estrellas Voy a volver a colocar Los grupos como estaban Solo para que lo sepáis ahora Cristo y Melinda Conmigo abajo Ahora, para cuando quite esto Un grupo uno Diamante O sea, voy Un grupo uno Triángulo Voy tanga Ok Sí Acabo de decir Que le iba a hacer Pero bueno Ya está Si no Este tío quiere ser Raid líder Me cago en la puta Ah, déjalo Si es que Es que no me he tirado Que se vaya al Roblox Ahora cuando termine de matar ¿Qué? No, cuando lo matemos Le dice Ya puedes ir al Roblox Roblox Fornite lo que quieras Vale O sea, vas a Nefarian Full focus a Nefarian Con BL Y según se acabe el BL Sí, lo del crap Han puesto mucho crap en el rail Eso entiendo, ¿no? Sí Voy a decirlo Pero como mucho Como mucho 80% A Nefarian No le vamos a bajar Más de Más de eso Con un BL No No creo Ya Vamos a ver este gato Ya te cuenta que no tenemos Ningún objetos de 10 Estamos pollos todos Somos unos Pobres Pollos Habla por Ticac Vamos a hupear Sí Después hay que decirle al Borjo Si nos paramos a este Que cayó Que era lo que quería El H La espada Durante el BL Focus Nefarian Tú sabes donde tienes que tanquear Nefarian, ¿no? En la cruz En la cruz mirando para afuera Cuando el BL se expire Focus Y yo me quedo con Nefarian En la cruz Perfecto Vamos a intentarlo Intentarlo o nada Vamos a matarla Druida recuperación ¿Cuál druida? Ducato Ducato No me cuidase Y que le costase dinero Sí, ¿eh? Siempre le cuesta Siempre le cuesta eso Pues como saca a los rumanos Te lo roban Marroquinería Vale Vale, la tengo Ya podéis pegarle Mierda A ver los rayitos El BL No lo he cantado Perdón Joder Colco mierda esto Que mal Vale, que mal Tengo un GAT ¿Qué tiene? Un GAT Te lo quito Tengo yo uno aquí también Cojete Cojete tú Tomé los A Que los tenga cerca Yo no puedo llevar muchas Yo tengo 5 A de encima El BL es Pira Focus Onixia Vale Onixia Si los pillo Me mata Me mata No puedo Tengo 6 Encima A mí me ha borrado también ¿Sabes qué pasa también Cuando le haces daño A Malory al principio? Que cada 10% de vida Que le quites Lanza una lea de rayos Que te da una opción Mete una área Sí, lo sé ¿Cómo? Allá va a Zampikos Unirse a Vampirico ¿Cómo? Dale, ya estoy en esta Yo esto tenía un GAT Y a Nefaria Y más medio La del Pulpo Y si le hacemos Un poco A la Onixia Y salud suerte Y yo Vamos a intentar Borrar Onixia ¿Cuánto se ha quedado Antes de que Al 20% Antes de cambiar Al este No me toco El 82 Pegarme un Summon Porfa Summon Sí Esa traducción Sí Estaba diciendo Que le estaba pegando Con la cola A los healers El Nefarian Estaba en la cruz O lo tenías más cerca Del centro No, no Estaba en la cruz De hecho Un poco más separado De la cruz Ni idea Es la orientación Es la orientación ¿Qué pasa? Como tenemos que ir De un tanque a otro Y estáis a cierta distancia Y no llegamos Sí, puede ser Que se han tenido que poner En medio, ¿no? Tenemos Por el camino más corto Llegar a uno y a otro Y estamos en medio Sí Entonces, claro Cuando nos asistamos Estaba con la cola Apuntando al centro Sí Sí La cola no puede estar Apuntando al centro Xavi, tienes el El S, ¿no? El Summon Sí, sí Bueno Bueno, está llegando a mí Guardamos entonces el BL Si casi lo habéis matado Sin BL, ¿no? Mierda Oh, no Está bien Eso ha sido con BL Lo que no sé ¿Por qué sigo teniendo El... El... No, me refiero Make this group I'm giving these two more pools It's too shaky ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, dice que va a intentar Dos veces más y se va No lo entiendo ¿Quién te dijo eso? Es buen viaje Eh, ¿por quién va a ser? ¿Quién va a ser? El Chapa El Chapa El Chapa Que digo que si la habéis casi matado a Onisia sin BL Lo guardamos un poco, ¿no? Porque cuando habéis tirado el BL Ya era para pegarle al otro Claro, es decir, esa era la orden, ¿no? En plan... Sí, sí, pero me refiero Que si vamos a probar Intentar matar a Onisia Y luego ya quedarnos con el otro Que no hace falta que tiremos el BL Ahora de... Sí, el BL tiene que ser luego con Nefarian Si vamos a hacer full nuke Onisia Luego el BL tiene que ser con Nefarian Por eso, una vez caiga Onisia, BL Hay full focus Nefarian, ¿no? ¿O lo sigo guardando el BL? No, no, no Una vez que caiga Onisia Nos cambia de fase Y el BL es luego en la tercera fase Bueno, ustedes me di un BL y yo tengo BL Nada, nada Vamos a dejarlo para la tercera fase, sí Si se hace nuke Onisia, sí Tiene que ser en la tercera fase Más que nada, porque estarás full nuke Sí, vamos a hacer el nuke Escúchame Lo tanqueas en la cruz Pero la cola No puede estar mirando hacia el centro Vale Tanquealo como me estaba tanqueando ya Onisia Ok Medio girado Yo la tengo que girar por el tema de los rayos Pero... Pero a ti no te hace esa mecánica Muy bien, cuando quieras Ser tanque en este juego es una cosa Venga, vámonos Yo no podría ser tanque, tío Ese intelecto Me pondría loquísimo Si lo tenía antes ¡Nah! Me lo quitaste Tres, dos, uno... Mirad como la llama de la santa esta vida a sus muertos ¡Lucho a mis órdenes! Te quedas tú con los A's entonces Si me pillo yo en Efaria, ¿no? Eh... Si Foco Onixia Está en mi culo, mamón Se me escapa el dos y medio Píllalo Bien Hay los rayos Vale, ya cae Venga, a vuestros pilares No hay menosprecio para las posesiones de un buen Debe ser castigado con puerta extrema ¿Y tú qué ya haces? No hemos visto, nada ¡Epa! No te preocupes con los cortes, eh Que lo tengo yo Para cortar todo el rato Hay uno que está muy alto Terminad de matar a los A's que queden Si cambiamos de fase, eh No dejéis ninguno vivo Y que no se quede, que se quede un arriba para interrumpirle Si no ha muerto Hasta que no mueren no cambiamos, creo, ¿no? No, si cambia Si, aunque mueran dos ya podemos cambiar, eh El nuestro debería ser el último en caer Vale, ahora te pillas tú en nefaria y me quedo yo con los A's, ¿no? Si Y quítalos, eh, que no te toquen Que te hacen polvo ¿Se ha quedado alguno vivo? Si, se ha quedado alguno vivo No, están muertos ya Vale, vale, perfecto No me puedo quedar aquí en los Pilar Estaría guapo No, tienes que venir aquí a unirte para las curas Ya, ¿se puede tirar el BL o esperamos? Espera que lo posicione Vale, BL Cuidado, me lo has quitado Y yo los A's, los tengo yo Ya, 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 ya Ay, 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 ay Ay, 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 ay Llévatelos, porfa Ay, 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 ay Tengo dos A's todavía, eh Si, si, si No, tienes que Joder Es que solo puedo tirar a town No puedo y no tengo otra cosa para El Panther debería ayudar con Tampa y con Maze Direct Ay, 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 ay No se me ocurre otra cosa Quitame al último en cuanto pueda, porfa Gracias Ya está Tengo uno todavía, eh Ya, ya, pero estoy un poco lejos Tenéis algo para... Tírame una front nova aquí o algo ¿Dónde? 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 Ah, con los A, con los A No, estoy en el culo, tío ¿Dónde? Se ha muerto el gil, eh Fuck Tiro el res Que va, tío Como se ralentizan estos tíos Nada, tío Eh... Ni trampa, ni... Me dirección ya Recuerda de Vietnam Recuerda de Vietnam Recuerda de Vietnam Me están viniendo Uy... Bueno, ha sido la vez que más lo hemos bajado, eh Ha bajado... Ha pegado un montón Segundo Weep, eh Ha pegado un montón el Hunter Machine ¿Cuántos veces gripeamos la semana pasada, tío? La segunda noche ha por lo menos 20 veces ¿20? 8, 8, 9, 10, 12 veces con el segundo 10 El único que no... Y es too late El único Esto sí, el Hunter hubiese puesto las trampas Y el redire Es que me estaban pegando No han vio en ningún momento que no me pegase Ha pegado un montón Se ha quedado al 40% Porque así sobre todo los As no tienen que estar cerca de la raid Para cuando tire la llama esa no se venga la raid Bueno, la llama, lo del suelo El debuffo ese del... Así que los As se supone que los tengo que pasear delante suya Para que los mate ya con la llama, ¿no? Ah, está bien, Solardo Eh... no Eso es un heroico Bueno, Solardo Los As lo tienes que mover Eh... A ver, ¿cómo te explico? Como haciendo un mini círculo alrededor Pero a distancia de la raid ¿Por qué? Porque lo del suelo lo tira por donde están los As Entonces, ¿qué pasa? Si estás muy cerca de la raid Lo tiran la raid Y nos tenemos que estar moviendo mucho ¿Quién se pido? El healer El chapa Bien Vale Entonces tienes que moverlo Alrededor No en su... A ver si... A ver, ¿cómo te explico? Vale, ya está Sí, sí, sí Más o menos te pillo Lo único que pasa es que Si es que no me he podido mover casi nada Porque es que me estaban pegando todo el rato No... No lo ralentizaba ni nada No sé si... El healer Te tiene que poner ahí Unas trampas en todo el medio Y hacértelo de redire Que no te lo hizo ni una vez Entonces se iba los As Para el tanque de Onixia Entonces, pues Se lía, claro Pero fíjate que Casi... De ahí de Onixia, de Nefarian Casi cae Si no hubiese sido por eso Porque realmente se lió por los As Ya El caso es que siendo 5 DPS Estaba bajando muy bien Sí, sí, sí Eso intenta Sí, apunta, apunta A mí Sí, voy peleando Pero... Es como... Intenta sobre todo Los As De no estar Cuerpo a cuerpo Ah, hay que llevar Hay que... Pero... ¿Otro druida healer? ¿Te vale? Hay que llevar de un lado a otro ¿No? Se puede ser Que si está buscando Que si está buscando el tier No quiero quitárselo Ah... Sí Yo necesito el tier de aquí Pero a ver Que puse que Que el... Que el BOE está Que R O sea Se lo damos a Melinda No, no es el BOE No es el BOE El tier no es el BOE El tier es tier No, no, no Que luego echan ahí La gente Nada A ver... Lo del PRI es más que nada Porque con la burbuja Nos quita De gran daño también Otro... Otro druida Tiene que ser disciplina Tiene que ser disciplina entonces Vale, apuntado Y... Lo que no es el BOE Pero... Lo voy a decir Tierra YR Y dice que aún así viene Tiene que no puedo ahora mira mira el casco de lo morso yo tengo nada más que tres pesos del tier todavía yo necesito 4 porque él se es muy bueno tú también lo necesitas no ducato el tier de casco o es una de las cosas que no llevan o sea yo lo que tengo y el casco de disciplina chácate hay un armario bueno qué es esto espera 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 un momento qué es esto de mafia no lo dejamos al 15% si creo que él estaba en el verde en el verde no porque si había dicho que para el que esa playa o gil pues sí yo creo también que estaba en triángulo yo estoy de la estrella y el otro gil es el ves el y ahora le pregunto dónde iba espera yo le he dicho que se vaya al triángulo de hecho que sobre el triángulo en el triángulo que es el artículo al grupo 1 triángulo grupo o sea que si el grupo 2 diamantes y el grupo 3 estrellas es que el grupo ya lo he desordenado por eso lo digo vale tú tú dónde estabas ooooh antes de eso no vaya a ser que luego nos quedemos sin hiler en una en la estrella estoy con melinda y con clima ooooh chaval esto que cojones es esto que coño es esto tío en el verde no qué coño es esto mafia la vieja la country la vieja como se dice oh esto es la precuela de mafia no puede ser en la fase 1 también puede ir escucha que es que estamos haciendo el tonto píllate tú me lo compro ya ya tienes el escudo que rebota y eso y vas a tener menos problemas que es que yo solo tengo me los tengo que traer con el town 1 a 1 tío me lo compro pero ya o sea aunque te meta aunque te meta redire es el hunter pero tú el escudo el país antiguo sí que no lo entiendo lo que me va a pasar a mí o sea lo dejamos el año que viene me lo compro ya y se fue todo el mundo no se fue uno solo ah nosotros no joder el segundo try y lo dejamos al 15% y se fueron todos me lo compro ya la gente tío puto jodería de mierda mano de la joder en 1900 bueno si se le paga un DPS pues estamos aburridos ¿qué te parece cambiar así? vale ¿qué va? ¿qué a ti te va a costar menos con el con el el viejo continente no tengo nada para poder si por lo que sea se empanase el hunter o algo es que no tengo nada para pillar a los asters te los he tenido que estar quitando con el tank uno a uno no tengo otra habilidad que o sea me tengo que ir a melee a pegarle para poder pillarlo vale 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 el viejo continente ¿no tienes la tracción letal tú? se tanquea Nefari en tal cual está en la que guapo chaval con la tracción letal te puedes coger alguno inmune lo colocas para lo colocas ¿quién lo hace? hangar 13 nooo no porque yo lo cogía con la tracción letal ayer cuando lo estaba tanqueando ¿con el tankri? con la tracción letal el que es lila que sueltas un rayito y lo traes hacia ti wow si ese con eso puede estar este alguno no te lo traes hacia ti pero le quitas el agro te coges el agro luego me lo voy a reventar chaval hangar 13 es que hangar 13 hizo el mafia 3 el chercos sangre ¿sabes? el chercos sangre se lo tiras donde vaya a salir uno y ya ese te agrega seguro contenido pagado dentro del juego ¿no? jodas hay DLCs está feo eso eh no no ya se ha zurrado al hunter ya está bien vamos a dar me quedo con la A en la fase 3 empiezo yo entonces con Onisia que sorpresa tío no he esperado esto yo lo único que cambiamos es la fase 3 que sorpresa tío no mafia 4 es verdad eso es una cagada eso es una cagada no hay mafia 4 tío bueno es que lo que tiene Onisia una precuela de mafia chaval es una cagada hacia una posición o otra y no sé si eso lo sabes para no perder tanto tiempo si no me dera igual que lo tanquearás tú yo ahora en la que me estás haciendo también hicimos full foco cojonísimo y empezamos a segunda fase sin pegarle al otro lo veo venga a los pilares a los pilares te lo quito hay que no pegarlo se quedarlo a donde están muertos para la tercera fase si vale no veo vamos a ver los coches de choque seguramente esta gente hace cosas un poco raras pone que se lanza el año que viene bueno me lo va a pillar de calle ahí he gastado el escudo vale lo tengo otra vez el pro que esto es la opción vamos que nos vamos se han quedado aquí a mi lado donde está el tercero no he visto donde ha muerto el tercero vale está ahí en medio no moris pero no moris aquí así está bien un poco más para el borde ahí una trampita de escarcha por favor pídese la pídese la pídese la pídese la me falta una todavía no tengo los tres porque no tengo un gil conmigo tienes que irte moviendo y de vez en cuando te vamos echando ahí curillas que se me va que se me va que se me va acércate desgraciado se va se va se va y vuelve se me va coño se me va al lado ya se me va al lado ya se va se va se va se va se va se me escapa hay lo he visto lo he visto tenemos llama por medio que rica estaba eso tenemos llama por medio tenemos llama estaba rica esa llama la verdad estáis todo lleno de llamas no lo habéis movido teníamos muchísimas llamas no podíamos acercarnos bien a ti porque teníamos que alargarnos un montón lo he visto pero lo estaba lo estabas tanqueando y en mitad de todas las llamas no se me ha dado tiempo tampoco mucho más yo no he visto nada yo estaba ahí se va se va se va y con loal estoy running a wine por ello el hunter pega un montón macho es un hunter realmente tampoco tiene mucho más no tenía ninguna perdido por ahí no los tenía todos y se va se va un killer vete al buscador rápido a ver si se hagan por ahí algo rápido se va se va una precuela tío qué ganas tenía tío ya sé de qué va la precuela sí lo que pasa que alguna vez que se acercaron por aquí pues ahí mismo lo dejó es buenísima la precuela y ese se mantenía el fuego como sea de lo que creo que va a ser el único que se me había escapado el que había dejado tanto fuego cuando fuiste a buscarlo pues justo ahí tuvo la casualidad de que lo echó y empezó a expandir y bueno se lió un poco ojalá sea la precuela de mafia de verdad voy a buscar un porque lo tira y se expande sabes va porque en el primer juego dijeron que iban a hacer una precuela pero no sabemos cuándo y en el en el mafia original hay una foto de lo que era antes Shalieri si va de si va de mafia la historia original de Shalieri y tal va a ser cuando Shalieri y Morero eran amigos o sea va a ser cuando los dos dones tenían otro don más grande todavía cuando cuando la la era del de de don pepone chaval cuando salir y Morero estaban juntos a ver tú lo que es eso es una burrada chaval es una burrada que le digo al tío que no eso es la precuela digo que a mi me ha susurrado un hand pero igual se le inventan no igual se le inventan ¿dónde se tiene que ir el chaval? ¿a qué plataforma? no lo sé a la moradita al triombo igual se le inventan me fío de lo que me digáis dale billu el nuevo prie va al triángulo y yo a la estrella el nuevo prie como iba el nuevo prie que estaba el otro y ahora el nuevo voy a gastar otras piedras estas tío lo mejor prie es que he visto en mi vida al chapas tío bueno vea no vea hey ahora vamos a ver vamos a ver esa pirámide me cago en su puta madre ¿por qué se acaba de meter? se ha metido y se ha salido el nuevo prie y yo que se me ha cancelado ah el también apunta ah bueno apuesto que es solo para en Farian que es lo mismo mafia go ropa uno como Melinda que no le importaba antes que estuviera HR bueno ya tenemos el prie seguro seguro que se sabe que el tier está HR pero es que es que no está HR ese es el caso porque hay otro boomy y tiene que rodearlo con él correcto yo preferiría buscar otro que no fuese un druida para no yo creo que me va apareciendo por aquí pero ustedes dicen lo que es de DPS Melosín ¿eh? ese es el negro bueno habrá que ver como lo hacen es el negro porque tiene un persona que se llama Melosín ¿es un meloso? el set de druida es compartido con Dekai y con Mago y tanto Chobi como Hacha también lo necesitan necesitamos los tres y si agregamos a otro más y el homorfo también le va a dar ya somos cuatro yo me lo rifoco y luego va y no cae yo me lo rifoco con FTV y con Bijo nada más me parece me parece era brujo paladín y sacerdote puede ser correcto sí yo creo que el druida lo tengo muy bajito el vachu este también va a rodear conmigo o sea con nosotros mira el único que se libra es el Hunter que si cae con Guerrero y con Saman mira no va a caer no va a caer y ya está hay que emitirlo no va a caer Chobi pon que es de 10 sí espera es que se me ha partido aquí la de esto pero cállate que yo tampoco lo he puesto yo tampoco lo he puesto que tengo ah pues bien el número de mensaje no puede ser hijo que sepas que las hombreras me mejoraban creo que he empezado a buscarme raíz de 25 para equiparme un poquito más pedazo raro es que montar 25 complicadillo no digo meterme a una random de esta que esté montando otro es que montar 25 entonces ya sobrao hijo ¿qué dices tú? firma mira que no parece G a lo que a ver cuánto ganaría de Gs es que no se va a hacer la opción del druida 357 pero lo habéis huispeado actuales da maestría no me gusta un pelo da maestría la vez anterior y esta esto me da seriedad yo no digo nada mientras Melinda no lo he visto bueno no voy a decir de meterlo pues si ya le han dicho que estabas a recer eso ya puedo reforjar el PJ pero es que piensa que vamos a tirar cuatro en su cara como le va a decir ACR claro porque lo tendrá si es que lo más seguro es que lo tenga ya o sea si viene y no lo quiere es porque bueno o es Marte y ya le da igual o porque ya lo tiene seguramente es porque ya lo tenga ¿y qué pasa si en vez de un healer o no se nos ha ido el Wanter ay no el Wanter se puede si joder es que es que el reserva no encuentro al healer eso sí que es una cagada pues metemos al negro si quiere claro mi amor y es ese o sea que ahora me falta a mí la trampa de los huevos tío si meto a los anti y vamos con dos healer va a ser mucha tele la verdad uff si es verdad dos healer se pone duro si porque no somos no somos tanques muy equipados como para aguantar esto pues nada tío esta pinta esta pinta mal se unió el pícaro cuando te veas muy chungo venga pues tío te contaré a ver que tal ha ido esto pero tiene mala pinta es que piensa que los de la tercera fase no hay que tanquearlos de vez en cuando te tocarán vale pero no hay que estar ahí cielo bueno hasta mañana bueno bueno si te tiran las trampas te tiran las trampas bien casi ni te tocan ya pero es que se nos ha ido y tampoco se le daba muy bien tirar la trampa me ha dicho que lo estaba intentando solo me ha caído una de llave si queréis un invité resto druid me está diciendo uno tres sesenta algo tiene casco dile tienes el casco y si no lo tiene que matar rolarlo entre cuatro y cinco se encuentra que lleva seis de trece en heroico uno seguro que ni cae luego claro por eso y si no igual se me escurre el dedo y digo uy lo siento es que es muy bien no 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 hace nada tío mételo de un porco si no va a encontrar nada sin hunter lo hacemos entonces sin hunter sin hunter claro que pone a ese ponerse a healer que tiene tres sesenta a curarte a ti saca saca el armario venga antes de que se arrepiente se pire me tienen que invocar dile en que plataforma tiene que estar el truya uy y ahora donde tiene que ir el negro el paladino donde estaba en algún sitio donde están justo los cortes en diamante me da que es voy a organizarlo otra vez vale y el triángulo en negro diamante un segundo porfa estamos así o sea lo que cerrucho no sé dónde estamos a cerrucho se va a ir con no cerrucho se va a quedar ahí espera dame un segundo que yo compré las putas fotos dame un segundo ahora te aviso espérate aquí hay un corte o no cerrucho se vaya al otro negro tráeme una mente dracónica porfa ¿tienes oro? yo se lo pago aquí no me voy ya me han cambiado oh my god no tiene casco tampoco es mejor que no veas el casco que llevas quedas con la copla no ya me lo acabo de ver invóquenme invóquenme ya ya estoy listo lo acabo de ver ¿estamos? invóquenme porfa si te has quedado con la copla tú vas al triángulo vale vale pues venga después colocas los grupos te pongo aquí para que entráramos ahí para que vinieran ahora ¿dónde estás? ¿cristo? yo voy a poner uno me voy a poner dos hileres en mi grupo ¿cuántos hay? son 90 gk1 no tenemos no tenemos nada para ralentizarlo así que que salga el pago no les hace nada ni el remolino ni la la ventica la ventica creo que no hace nada da un segundo estoy comiendo sí pero dice para que le salga en la mierda esta del Raid Member este de los cojones pero que ¿cómo le pongo yo de mainstam? no lo que quiere que me pongas botón derecho tal para que salga ¿qué botón derecho? no sé que MT o es que no sé si lo tienes en español como tú como lo de mainstam para que salga así también ¿ayudante? no, no, no no, pero solo puedes poner un tanque principal no, son dos ¿no? no, no, no uno, uno y si te puedes poner a los dos tanques lo puedes apartar no, 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 no el tanque porque ahora, ahora vale, vale, vale eso es lo que él quiere porque tendrá configurar la mierda salga los healers siempre tienen configuraciones raras bueno, todos listos si tienen el Hellboy el Vudu este que yo no lo uso soy la única que no lleva de nada mi cago punto yo tampoco curo con nada yo soy de la dieta yo tengo el grupo a modo banda ya está listo ¿qué tal chatín? ¿dónde están tus colegas? ¿dónde está tu amo? ¿qué vas el cabrón ese ya? si, si lo tengo ya aquí si, si, lo tengo ya aquí ¿qué pasa? esto no lleva la puta con tenemos un AT en medio lógico ya lo si puede porfa que estoy con los rayos Vale, a los pilares. Le da el triángulo, ¿dónde está el triángulo? Le va a dar punter. Corta tú, negro. Sí. Sí, lo he puesto ahí por eso, para que cortes. Yo voy a estar enfrente a ti, porque si estoy ganando él... Por favor. Está bizco tu personaje. Sí, sí, está mirando para Cuanca. Está bajando muy lento, ¿no? Está bajando muy lento, macho. El último va a ser nuestro. El ADS que baja tan rápido no podríamos cambiar si no cae. A ti, por ejemplo, que hacen menos daño y traer otro DPS aquí. Vale. Si wepeamos, lo muevo. No vamos a wepear. Ya, pero está cayendo más lento esta vez, ¿no? Sí, pero bueno, va a caer igual, yo creo, ¿eh? Es que falta el brujo, tío. Ya, pero el problema es que están comiendo... Me muero. Falta el brujo, se ha faltado mucho. No, no te mueras. Ya, ya está, ya está. Niño, está cayendo vendas y todo, ¿eh? Ya está, ya está. Ya está, ya está. Levantad, levantad a la raíz. Lleva una bendita salvavidas, Luf. Hostia, es que el PRI se está curando con curas normales. No está atacando para curar, creo. Me está tirando puniciones. Sí, ahora, ahora, ahora está, ahora está. L. L, venga. Me está yendo el aire y no puedo tauntearle, tío. Ahora. No ha puesto ningún fuego, ¿eh? No, 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 no. Vale, se han desactivado ese atrás. Se han desactivado los tres. Dale, dale, caña, dale, caña No me están haciendo caso Con falta de pez Aquí quieren Vienen para nosotros, me voy a colojar Vale, 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 vale Si me va uno, vuelve, vuelve No ha tirado ningún fuego Cuidado ahí los castos que tienen fuego en el culo, eh Muevanse por el culo Muevanse por el otro lado No queda así, eh Si me puede echar una curilla Vale, están todos aquí controlados Hay el fuego Cuidado con el fuego, lo tenéis cerca, eh Muevelo por el otro lado, bro Para donde estábamos antes, para atrás Vale, vamos para allá Esto es record, eh Pues ese fue el fuego, vale Cuéntate Lo quedo ahí sin moverlo, eh Gracias Gracias Ay, 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 ay Como pegan, tío Como podrás hacerlo borracho Si 15%, tírate por ahí lo que puedas Me voy a tirar el impo Si, tírate Lo voy a tirar 10% ya Somos dos millones, esto lo hacemos rápido aún Como whip emo o me piro Me he muerto Me he muerto, me he muerto Matadlo rápido No lo veo Que le quedan a venga, 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 venga 700k Hay gente ya Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Llegaron de pesas Vamos, coño, la puta, la marido Ya era hora, copón Venga, que va a rolear Cuidado que ha venido gente a mi casa Y va a rolear también, eh El casco Esto es como salir de Vietnam, colega Joder Eso es para mí también, eh Me están tocando, me están tocando la puerta a mi también, eh Espera, 11 rolls Y como no, claro, ha caído el vuestro ¡Hostia, vuestia que ha caído, sí! Vamos a rolear, ¿no? No, 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 no ¡Eh! Mira, te acaba de caer El cuello El cuello El cuello El cuello me gusta, eh Pero si lo quieres FTV se lo doy es de warrior, es de tanque nooo, no es de tanque si, si, si no, si lo quieres se lo doy espera que te lo miro el séptimo de protección pero bueno, tiene índice de golpe, fuerza y tal, no te gana de esquivar es tuyo, dale, dale FT, es tuyo mira, yo veo que tienen un rol por eso, que me mejora, eh una, dos y tres hostia, se lo estabas dando ya, eh dale, dale, dale yo lo doy si, hombre da igual, a mi me mejora da igual es lo que tu me has dicho si, 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 da igual suerte eso ha salido, a ver venga, tiren porque hace falta, ¿no? oh, se la gana el giri nooo, 19 nooo y si se la ha llevado todo el morfo se lo ha llevado este es el que estaba con nosotros si, se lo voy a dar nooo nooo que putada es que es para mago también claro es que es para mago que putada es que es para cuatro para picaros, ¿no? bueno, pero tu bastante y que lo digas, tío, ya está? ya está, ya está, que me ha quedado abrime la puerta, cristo otra vez por el culo ya nos quitamos a este hijo de puta encima joder, ha sido durillo, eh nooo nooo y cayó el puto casco, eh aún su puta madre oye, negro oye, negro negro que, que pasa el puto? oye, que... que te has quitado, sí pero que... hay que hacerlo más fuerte, eh si, si, claro si, si, claro bueno, no hemos quedado con lo coplo de como se hace, ya está, ¿no? pero no la clave es si se lo juntan no me parece que no pudiera hacer el tema de los AD porque era complicado de cojones porque un DK tampoco tiene tanto para coger tanto agro de... si se te dan dos o tres han aparecido los tres primeros delante suya y ya no tenía huevo no me hacen caso cuando les pegaba tiene que tirar el lesión siempre es chungo, es chungo, es chungo para que te cojan yo tengo dos town es lo que tiene el pala y tú con el martillo ese que le das a dos o tres tíos ya le coges agro, ¿sabes? no, pero no me hacen caso con el daño, eh tiene que ser con el town si no se van a por vosotros mira pedazotito lo tenemos ooooh defensor de un mundo destrozado ooooh, que bueno no sé si son dos años de bonita en el personaje en el personaje en títulos era como se llamaba para poner dos piedras al cinturón, eh? hebilla de cinturón hebilla... ¿lo tienes en inglés o en español? pones hebilla y esta vez te sale que más pones hebilla y te sale ufff que bien que ha caído, tío bueno, un aplauso para vosotros, eh? pues ha bien cargado, nefario seguro, madre de nefario hostia, pero que mal, que mal lo he pasado y no lo he pasado mal por WPA sino porque cada WPA se iba uno si es que vamos a ver si es que estaba claro que tenía que entrar yo si es que no hay más, no se falta que lo diga de esta manera el próximo día lo hacemos el lunes, eh? es que el martes es una una puta lotería, eh? yo pregunto por qué lo estamos haciendo lunes y martes por votación eh, a ver las votaciones de la encuesta salió eh, lunes, martes y después el siguiente día que más votos tenías es el miércoles si ustedes queréis ponemos el miércoles para hacer la mierda esta ¿sabes qué pasa? que los miércoles está petado de gente y no va a ser un problema en contra gente al momento pues entonces eso ya eso no lo haga ahora no diga de repente mañana una RAI no, pero lo que me requiero que se lo diga todo el mundo yo mañana o la semana que viene podríamos poner lunes, martes, miércoles si si exacto y el miércoles y el miércoles empezar por el descenso de la negra y si no lo tiramos y si no lo tiramos lo que nos queda del miércoles lo acabamos el lunes claro el miércoles por ejemplo hacemos el descenso de la negra y entramos los cuatro vientos por ejemplo, ¿no? por ejemplo si porque el descenso es más largo que el vacío claro por eso listo puedes hablar con mi mujer para el miércoles No tengo guías para ese bot, lo siento. Ya hablé con él, ¿cuándo fue antes? ¿Ayer? ¿Eso sale en Warhead o no? No, no, además tiene un enraje que no, que no. No se puede cortar, el ataque ese no se puede cortar. Saca la furia gallega, estamos jodidos. Que no tengo un huevo de decirle, otro día más raid. Que descanses chavales. Hombre, pero luego la semana siguiente, el lunes y el martes ya no. Es el miércoles, entonces dile, haceme un chen. Y esta semana son tres días, pero la semana que viene, el lunes ya no es, ni el martes, es el miércoles y el jueves. O algo así. ¡Melinda! No Melinda, que no me reconoce. No te reconoce Melinda, no. Mira que no. No. Es que lo escucha además súper bajito. Yo me voy a descansar. Vamos a parar. Vamos a parar. Ya. Voy de...